Una de las presentadoras más talentosas, atractivas y carismáticas de la televisión es, sin duda alguna, Galilea Montijo, quien ha logrado conquistar el corazón de millones de televidentes. La fama de la gali va más allá de la televisión, prueba de ello es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 7 millones de seguidores, que no se pierden una sola de sus publicaciones. Desde hace unos días, la presentadora se había ausentado tanto del matutino hoy como de plataformas digitales, y el público comenzó a preguntarse qué es lo que había sucedido con ella. Surgieron varios rumores entre los que se dijo que Galilea Montijo estaba sufriendo complicaciones a causa de que no tuvo el reposo necesario tras someterse a cirugías estéticas. También se dijo que estaba atravesando por una situación difícil en su vida de pareja que la tendría al borde del divorcio. Lo cierto, es que tras recordar en redes a Galilea Montijo, los cibernautas revivieron uno de los momentos, por los que pasó la presentadora antes de ser una de las figuras principales en Televisa. Hoy en día, Galilea Montijo es una de las celebridades mejores pagadas por la televisora de San Ángel, sin embargo, antes de tener la fama y el poder adquisitivo que la caracterizan, la gali tuvo que hacer diferentes cosas, como ser empleada doméstica de Maribel Guardia. Resulta que Galilea Montijo tuvo una participación en la telenovela Tú y yo, la cual fue lanzada al aire en septiembre de 1996 y en su elenco estuvieron Juan Sebastián, Sebastián Ligarde, Lula Merino, entre otros. En el melodrama, Galilea Montijo dio vida a Resignación, una mujer que estaba al servicio de Maribel Guardia. La vestimenta de la presentadora fue algo de lo que llamó la atención, motivo por el que la llamaron la coqueta sirvienta. La guapa presentadora apareció esta mañana en el matutino de Televisa y aclaró todos los chismes que surgieron alrededor de su ausencia en la emisión. Galilea habló sobre los chismes acerca de su divorcio de Fernando Reina y de las supuestas cirugías estéticas que habrían provocado que se alejara varios días del programa. La jalisciense explicó que hace unas semanas falleció su cuñada, quien tenía parálisis cerebral. Asimismo, Galilea negó que se haya hecho alguna cirugía estética, pero reveló que fue operada de la matriz en Nueva York. La conductora negó que se haya separado de Reina o que estén en trámites de hacerlo y aseguró que ha bromeado sobre la situación con su marido. ¡Gracias!